¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente entre periodistas y ya a mediados del mes de diciembre del 2018, casi cerrando este año. Así mismo, claro. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que durante todo el año queríamos exponerlo, pero ahora, ahora sí por fin llegó el momento. Es un tema que tal vez uno no quisiera tener que tratarlo porque es delicado, pero hay que hacerlo. Y vamos a hablar de los movimientos sísmicos, el peligro, el verdadero peligro que ocurre con esto y la amenaza en el área del Caribe, ¿verdad? Sí, fíjate, yo creo que es muy oportuno que hablemos de esto, Wendy, porque la semana pasada, aquí en la República Dominicana, en un periodo de 24 horas, se registraron 14 movimientos sísmicos de intensidad muy diferenciada, ¿verdad? Sí. Pero, paralelamente también se reportaron en las islas del Caribe, en esas 24 horas, se reportaron 54... Oye, unas cifras escandalosas, ¿eh? ...temblores de distinta intensidad. Entonces, la repetición, la frecuencia con que se producen estos sísmicos ha hecho pensar a los especialistas que la región del Caribe y nosotros acá también estamos en estos momentos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos que estar, digamos, o sea, mentalmente preparados y más que mentalmente preparados también, o sea, el gobierno y las autoridades que tienen responsabilidades en prevención. También tomar en cuenta estas anormalidades que están pasando. Porque fíjate que en Haití, en el año 2010, hubo un gran terremoto, cierto y punto y tanto. Y no estaban preparados. No, nadie... porque la gente no sabe cuándo venir, no se preparan. Ni ellos ni sus hermanos vecinos estaban preparados. Pero una cosa es prepararse, digamos, estructuralmente. Es decir, que una nación haya decidido aplicar reglas muy estrictas para las construcciones, para la construcción de carreteras, de edificios, carreteras, hospitales y escuelas bien hechas. Ese es su modelo de preparación. El otro es también un modelo de preparación del ciudadano. Es decir... De manera particular. De manera particular, ¿cómo reaccionar y cómo actuar frente a una cosa de esta naturaleza que no vaya uno a alargarse de un... Pensar que el mundo se está acabando y cómo ocurre cuando hay pánico? Sí, mira, ahí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una de esas es eso, cómo prepararnos. Porque los sismólogos han estado diciéndonos esto hace años. Y cada vez que ocurre un fenómeno nos lo repiten. Hay que prepararse, hay que estar capacitados. Entonces, pienso como que no está muy claro cómo es que tenemos que prepararnos. Pero todos, la gente, el gobierno, eso. Porque hay, por ejemplo, algunas reglas que le dicen a la gente, mire, si ocurre un sismo, usted se pone debajo de una mesa, debajo de algo para que no le caiga ningún objeto. O sea, sí existen algunas reglas, reglas, pero no todo el mundo las sabe. Entonces, a lo que yo me refiero, cuando hablo de cómo prepararnos, es cómo prepararnos para los determinados tipos de sismos. Porque no se dice claramente, porque fíjate, tú has planteado ahora mismo, los expertos dicen, hay que prepararse, estamos en el área del Caribe, hay mucho riesgo, hay mucho sismo, han pasado no sé cuánto. Pero, ¿qué hacer si el movimiento es pequeño, si es mediano, si es grande? ¿Cuándo es que tenemos que asustarnos y salir corriendo y tirarnos de los edificios? Cosas así, bien específicas. Lo ideal sería no asustarse. Porque si tú le dices a una gente no se siente... Lo ideal sería no asustarse, porque ahí es que está el problema. O sea, en cómo una reacción inesperada, producto del pánico, lleva a cualquier persona a... Por eso es importante saber en qué momento hay que tirarse del edificio. Porque, por ejemplo... No hay ninguno. No, pero puede haber momentos que tú tienes que saltar por una ventana, en caso extraordinario. A lo mejor ni que lo deseste. Es un poquito más de claridad, más de claridad. Que sea de menor a mayor. ¿Qué hacer en cada caso y en casos extremos? Y definir bien cuáles son los casos extremos. Sí, pero el problema es que cuando se desata y se desencadena un sismo, tú no sabes cuál será la intensidad ni la duración. Hay muchos... ¿Qué te digo? Hay muchos tipos. ¿Por qué? Hay unos que son temblores ondulantes, ¿verdad? Que te mueven los edificios, tú sientes la cama que se sube. Y hay otros que es como un... Que da como un efecto de choque eléctrico. Entonces, ese también crea zanjas, socavones en las calles, también puede derribar edificios. Bueno, mira... Lo que hace mayores daños son eso, ¿no? También la gente tiende a... En su situación de sorpresa y de pánico, tiende a sobredimensionar, a hiperbolizar el temblor. Bueno, entonces, puede ser un temblor de tres segundos y la gente dice, la tierra duró como dos minutos temblando. ¿Me entiendes? Sí, se siente así. Eso era la imaginación. Y se derrumbó todo, se acabó todo. Donde yo creo que también hay que poner énfasis es... Ok, la preparación, la exigencia de normas para la construcción de edificios antisísmicos y otras infraestructuras también. Pero, muy bien, pero digamos que pasa un sismo grande, ¿verdad? Y se destruyen edificios, casas, en fin, todo un caos. Yo me pregunto, ¿tenemos nosotros las brigadas de rescate suficientes para ir a rescatar gente en las primeras horas de un... Sacar gente que esté con vida, que no se muera ahí delante de los escómodos? ¿Tenemos perros especializados en eso? Es decir, yo también me pregunto mucho por la infraestructura humana de rescate y de salvamento. ¿Qué tan preparados estamos ahí? Entonces, me parece que no lo estamos. Ahora, otra cosa, Miguel, que yo pienso que se debe tener como un poquito más claro dentro del marco de la preparación de todo el conjunto, es... ¿Qué casos específicos ameritan de una mayor preparación? Porque, por ejemplo, este país tiene riesgo sísmico, lo sabemos. Otros países del Caribe tienen mayor riesgo sísmico, pero yo pienso que se debería como precisar un poco más qué tan cerca estamos de un sismo, qué tan fuerte podríamos tener un sismo. Bueno, hay una... Aunque es una sorpresa, pero los estudiosos pueden decirnos nosotros hasta dónde podríamos... Nosotros tenerlo. Han dicho algo, han dado algunas claves, pero a la gente no le gusta que le hablen de eso. Entonces, mira, la República Dominicana... O no lo cree, porque hace mucho tiempo que nos están diciendo señores, va a ocurrir un terremoto, pero nunca llega. Y hay ciertas dudas en eso. Las 24 horas pasaron 14 movimientos. Lo que pasa es que en la República Dominicana hay al menos 14 líneas de falla, que son de placas tectónicas de la tierra, que cuando se mueven, cuando se produce algún movimiento que las choca, esas placas, ahí es que viene el sismo. Entonces, fíjate, si tenemos 14 líneas de falla en el territorio dominicano, imagínense ustedes también cuál es la vulnerabilidad que hay. Aunque haya pasado mucho tiempo y no hayamos sentido un terremoto de la magnitud de Haití o menor, sí están ahí. Y en el Caribe también. Lo que pasa es que hace falta más información, más concientización, como te digo. A la gente tú le hablas de eso y dices, no, no, aquí no va a pasar nada. Eso es un alarmismo y todo eso. Sí, más precisión. Pero hay que estar preparados. Sí, más precisión. Y decirle a la gente que, o sea, no se puede esperar que ocurra, sino estar preparado porque pueden en cualquier momento, pero que la gente esté consciente de que no es que vienen tres días, un mes, dos meses, sino que eso es impredecible. Hay que estar preparado siempre. O sea, la gente tiene que estar preparado siempre durante toda su existencia porque nunca se sabe el momento, ¿verdad? Entonces, para que le presten atención cuando ocurre. Y también hay que prestar atención a un fenómeno que viene siendo, digamos, colateral o consecuencial. Muchas veces cuando el temblor es fuerte, hay peligro de tsunamis. Es una combinación. Sí, porque a veces el temblor se da en el mismo mar. O sea, que se produzca un oleaje anormal y el mar entonces entra a las costas y ha pasado aquí y entonces eso genera otro tipo de problemas. O sea, que si eso ocurre y tú estás en un pueblo que se te ha caído un poco el edificio y tienes que salir huyendo y viene el tsunami detrás, como tú te decías. Te empata ahí. Es un problema muy serio. Oye, sí. A Dios que nos, como dice, que nos coja tu confesada. Que reparta suerte también. Bueno, estamos aquí sonriendo y hablándolo muy tranquilamente como deben tratarse los problemas, ¿verdad? De manera tranquila y sosejada. Si no, sin alarmar. Entonces, pero lo importante es tener en cuenta que la prevención y la preparación es fundamental para cualquier fenómeno que pueda ocurrir en esta bella isla del Caribe, tan hermosa, pero con algunas situaciones y amenazas como otros países también de Centroamérica. Señores, eso es todo por hoy. La próxima semana estaremos con ustedes de nuevo entre periodistas.